Bienvenidos a Educarse Radio, un programa educativo y cultural. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Educarse Radio. ¿Cómo le han pasado en estos primeros días de este 2020? Esperemos que muy bien. Realmente ha sido bonansible, tenemos que decir en cuanto a nuestra temporada. No ha sido el frío que en otras ocasiones hemos tenido. Bueno, todavía falta mucho, porque realmente enero y febrero nos lo dicen los especialistas en lo que tiene que ver con precisamente el clima, que son los meses más fríos dentro de esta temporada. Entonces todavía hay que esperar, pero lo que es cierto es que ha sido muy importante. Ya tienen una semana también los alumnos, los estudiantes que retornaron a sus actividades. Bueno, una semana, vamos a decir que fue la semana pasada, unos cuantos días, apenas porque retornaron el pasado miércoles. Así que ya estamos en este día. Los invitamos para que nos acompañen, saludando, por supuesto, a todos nuestros amigos, amigas que nos siguen a través de las distintas frecuencias en las que establecemos ese contacto con todos ustedes, amigos de Vive FM Radio Nuevo Llón. Espero que estén muy bien. Radio Uni, que es el 89.7 en FM, Libertad 102.1 también en frecuencia modulada y, por supuesto, Radio UDEM 90.5 del cuadrante en FM. Hoy vamos a platicar sobre el programa Salud para Aprender. Y como dentro de este programa de SPA, de Salud para Aprender, existen los ECOES. ¿Qué son los ECOES? Son los establecimientos de consumo escolar. ¿Y por qué existen? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, precisamente llevar una adecuada nutrición a los estudiantes. Y se trata de cambiar los hábitos y para eso se requiere la concientización con los mismos estudiantes y, por supuesto, con los padres de familia y los maestros también. Entonces, entre todos, trabajando coordinadamente junto con las autoridades, se logra abatir un problema que es muy grave en nuestro país, que es el de la obesidad y no se diga en el rubro de la obesidad infantil. Bueno, para eso vamos a contar con la presencia de Ana Lucía Cantú, que pertenece a este programa de Salud para Aprender y que está escrito la Secretaría de Educación aquí en el Estado de Nuevo León y nos viene a platicar sobre estos establecimientos de consumo escolar, los ECOES y cómo se llevan a cabo y de qué manera en las escuelas aquí en Nuevo León. Les tendremos también este relato muy interesante, que es Yanka, Yanka. Usted dice que es bueno, se lo vamos a dejar como una sorpresa para todos ustedes en la sección de Te Cuento un Cuento. Les proporciono con todo gusto nuestras líneas de comunicación 2020-5046 y, claro, hay que poner el 81 antes, 81-2020-5047. Y también saludamos a aquellos que nos están siguiendo a través de la línea www.nl.gov.mx-educarse-radio. Vicente Núñez Galindo está aquí, entre los que sale de la cabina a cargo de la producción. Yo soy Javier Héctor Gutiérrez. Como siempre, les damos la bienvenida. Escúchanos en línea en www.nl.gov.mx-educarse-radio. ¡Córran, Liz y Tania se están peleando! Hay que entrarle para que Tania no se salga con la suya. Tómenle fotos para subirlas a la red, que sepan todos quién manda. Yo no le entro y tú tampoco deberías. Mejor avísale a un maestro para que las detenga. El acoso escolar tiene muchas formas. El ciberacoso es una de ellas. No le entres. Infórmate. www.acosoescolar.cep.gov.mx Denuncia. 01800-1122-676 Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. ¿Tienes comentarios o sugerencias? Envíanos un correo. educarseradio.gmail.com Estás escuchando Educarse Radio. Y vamos a conocer más sobre los ECOES. Estos establecimientos de consumo escolar. ¿Cómo se llevan a cabo? ¿De qué manera se trabaja coordinadamente? Para que se proporcione una serie de elementos y de alimentos que sean nutritivos. Es decir, que lleven y que los alumnos, los estudiantes, por supuesto, tengan la posibilidad de nutrirse adecuadamente. De esto tenemos aquí a Ana Lucía Cantú, que es nuestra invitada. Este es el tema de hoy, aquí en Educarse Radio. El tema de hoy. Hola amigos de Educarse Radio, me encuentro de nuevo con Ana Lucía Cantú. Ella es del programa de Salud para Aprender de la Secretaría de Educación. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los establecimientos de consumo escolar. ¿Cómo estás Ana Lucía? Muy bien Liz, gracias. Bueno, sí, como mencionas, vamos a hablar el día de hoy sobre los ECOES o establecimientos de consumo escolar. Muy bien, ¿qué son estos establecimientos de consumo escolar? Bueno, los establecimientos de consumo escolar o ECOES vienen siendo lo que conocemos como tienditas escolares. Pues sí, la tiendita de la escuela, todo lo que nos brinda un servicio de alimentación dentro de la escuela. Dentro de la escuela, nada más. ¿No pueden estar fuera de la escuela ahí en la esquina? No, para que sea catalogado como un ECOES, tiene que estar dentro de la escuela y aparte cumplir con ciertos requisitos. Ah, muy bien, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, mira, para comenzar a platicarte sobre el tema, hay un documento oficial que es el que establece todo lo que un establecimiento de consumo escolar tiene que respetar, porque si no puede ser sancionado o se le puede llamar la atención, porque pues lo que él brinda es seguridad alimentaria para los estudiantes. Entonces, todo esto está muy regulado, es importante que cumplan con las normas, es importante que lean el documento que está publicado. De hecho, este está publicado en la página de Secretaría de Educación, más específicamente en la página de Salud para Aprender. Y también si ustedes escriben en el buscador de Google el nombre del documento, les aparece. Este tiene muy fácil acceso, es un documento un poquito largo, pero está fácil de comprender y cualquier duda que lleguen a tener, si ustedes manejan un ECOES en una escuela o son padres de familia que están preocupados por la alimentación de sus hijos, pueden leer este documento o dirigirse a nosotras en el programa Salud para Aprender y nosotros les ayudamos a digerirlo un poco más fácil. ¿Quiénes pueden tener o establecer este establecimiento, según la redundancia, de consumo escolar? ¿Quiénes pueden tener esta tiendita? Bueno, hay algunas ocasiones en las que los mismos padres de familia se organizan y ellos son los que manejan el establecimiento de consumo escolar. Otras veces es una persona ajena a la escuela que dice, oye, yo te quiero dar el servicio. Y muchas veces también son, puede ser una cafetería, se puede decir, ya sea en escuelas de tiempo completo también. O sea, en sí lo puede manejar cualquier persona siempre y cuando esté capacitado para vender o para distribuir alimentos dentro de una escuela. Y también pueden ser los mismos servicios de alimentación, que como te comento, que traen la comida ya preparada desde algún establecimiento y solo la distribuyen en la escuela. ¿Qué tipo de alimentos son los que deben estar en estos establecimientos y cuáles son los que no se permiten? Bueno, mira, el sistema que maneja el documento que te menciono se basa precisamente en el plato del bien comer. Tiene que ser una alimentación súper equilibrada, tiene que cumplir con varios requisitos como ya habíamos hablado anteriormente. Estos tienen que cumplir las reglas de la nutrición, que son que una comida sea completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Todo esto siempre cumpliendo con las necesidades de un alumno, dependiendo del grado escolar, dependiendo si es preescolar, si es primaria o secundaria. Entonces, hay diferentes, no te voy a decir que alimentos, pero diferentes grupos de alimentos y también cambia la porción, dependiendo del grado escolar. ¿Esos establecimientos están abiertos durante el horario de clases o también pueden acudir en las tardes si se encuentran cerca de la escuela haciendo sus tareas o cómo se manejan los horarios? Bueno, los horarios son dentro del turno escolar, depende de la escuela. Si es una escuela que su turno es matutino, pues normalmente va a estar accesible para los niños en el turno de desayuno y refrigerio. Si es un turno despertino, pues al contrario, va a ser comida y tal vez un snack en la tarde. Y si es escuela de tiempo completo, ese sí abarca desayuno, refrigerio y comida. Ahora, ¿los precios que manejan los establecimientos son de acuerdo al mercado normal o tienen un precio especial para los alumnos? Pues no precisamente un precio especial, no hay algo que rija, por ejemplo, en este documento no menciona el rango de precios, pero obviamente tiene que ser algo accesible para los niños. Y también los alimentos tienen que ser preparaciones muy sencillas para que pueda cubrir este rango, o sea, que no sean precios súper elevados, pero que aún así cumpla con los requerimientos. Y ahorita que me mencionabas sobre alimentos no permitidos, pues este documento lo que quiere hacer mención muy importante es que lo importante aquí es el correcto rendimiento de los alumnos en las clases. Entonces, para esto se tiene que dar una correcta alimentación, tiene que cubrir los grupos de alimentos, frutas y verduras, alimentos de origen animal, leguminosas y cereales. Entonces, basándonos en esto, quedan fuera completamente todos los alimentos que sean procesados, ya sean galletas, ya sean preparaciones así como pizzas, hamburguesas. Todo este tipo de alimentos se tiene que evitar lo más posible. Si algún padre de familia escucha esto y está preocupado porque siente que esto no se está respetando en el ecoes de sus hijos, puede llamarnos, hacer el reporte y nosotros ya lo dirigimos hacia otra área para que pueda llegarse a una solución porque no está permitido. ¿Cuáles son los alimentos que más se consumen dentro de estos establecimientos? ¿Cuáles son los más solicitados? Los más solicitados siempre son, pueden ser un sándwich, pueden ser taquitos de algún guiso, siempre y cuando sea dentro del plato de bien comer y dentro de lo correcto. También cacahuates, nueces, comidas así fáciles, una que se puedan transportar, que se puedan mantener porque muchas veces los ecoes que están en las escuelas no están preparados para mantener comidas que son preparadas. O sea, por ejemplo, una pasta, un guiso así, de preferencia no se sugiere que se vendan por el mismo hecho porque muchas de estos son puestitos que se quitan y se ponen al momento de que sea a la hora del descanso, a la hora del desayuno, a la hora de la comida. Entonces, no está preparado para este tipo de alimentos. Entonces, se sugiere que no se venda. De preferencia, alimentos sencillos, muy sencillos. Es más como para cuando se te olvidó el lonche, no pudiste prepararlo, pues ahí puedes acudir al establecimiento dentro de tu escuela y ya te compras tu lonche o tu snack. Claro. No son comidas fuertes. No, la sugerencia es que siempre traigan alimentos de casa, esa es la sugerencia, pero en caso de que haya papis que no puedan o no se puedan tomar el tiempo de preparar los alimentos, los refrigerios, los desayunos o las comidas, para eso está el establecimiento de consumo escolar. Por eso es muy importante que respeten los requerimientos de cada alumno. Como te menciono, no deben de vender o de preparar o de distribuir dentro de las escuelas alimentos que no cubran estos requisitos. Muy bien. ¿A qué teléfono podrían reportar alguna irregularidad de alimentos que no están permitidos en este establecimiento de consumo escolar? Sí, mira, de teléfonos son los teléfonos del programa, que es el 2033-73-13-14-15 y pueden mandar también el reporte al correo de Salud para Aprender, que es spa.edu.mx. Muy bien, Ana Lucía, ¿qué más nos puedes decir de estos establecimientos? Bueno, te puedo comentar también que se pueden, hay maneras de catalogar los tipos de desayunos, puede ser frío, puede ser caliente, dependiendo, como te digo, de las posibilidades también del ECOES. Si este es un establecimiento que tiene todo el equipo, como refrigeradores, microondas, estufa, hornos, pues claro que entra ahí la categoría de desayuno caliente. Este tipo de alimentos los pueden revisar en el documento, es una tablita que me gustaría que sí se toman el tiempo de revisar y también, así como está la versión de desayunos calientes, está la versión de desayunos fríos, que viene siendo más verduras, cacahuates, nueces, este tipo de cosas que no necesitan mantenerse a temperaturas altas, que se puede mantener ya sea a temperatura ambiente o en frío. Muy bien, ahora si algún alumno trae ya su lonche de casa, pero necesita calentarlo o necesita dejarlo ahí en la mañana si trae, no sé, algo, una leche o algo, ¿puede utilizar este establecimiento para guardar su lonche? Es como te comento, como muchos no están preparados para, como tú dices, para calentar, para almacenar, de preferencia se recomienda a los padres de familia que los refrigerios que le manden a sus hijos sean alimentos que se puedan mantener a temperatura ambiente o que no les pase nada si se llegan a enfriar, por ejemplo. No sé, un sándwich, unos taquitos, este, en realidad no, no se echan a perder. Muy bien. Igual solamente cambia pues un poquito la presentación, la, cómo se ve la, el alimento, pero no pierde sus propiedades. Igual con las frutas, de preferencia se recomienda que sea la fruta entera, con cáscara, porque como lo picas, ajá, se oxida, se puede ver diferente y a los niños ya no les llama tanto la atención. ¿Qué pasa si uno consume un alimento oxidado? Por ejemplo, un plátano que se deja partido a la mitad y luego en unas dos horas ya está negrito, ¿se puede consumir? ¿No pasa nada? Sí, claro, no pasa nada, en realidad es eso. Cambia la manera de ver el alimento, igual y se hace un poco menos atractivo, pero sigue funcionando a menos que estés a temperaturas muy altas, que se haya dejado al aire libre y pues ahí ya presenta otro tipo de características que ya te dicen que el alimento ya no se puede consumir. Pero no, normalmente no pasa nada si es solo oxidación. Si cambia un poquito de color, no pasa nada. Muy bien, Ana Lucía, pues muchísimas gracias. Repetimos los teléfonos para el reporte de, en dado caso, encontrar algún ecoes fuera de los requisitos o de los alimentos que no están permitidos. O también por si quieren establecer, también lo pueden realizar para que se informen de los requisitos y de la solicitud y todo el procedimiento. ¿Cuáles son los teléfonos y el correo? Los teléfonos son 2033-733-13-14-15 y el correo es spa.uienl.edu.mx. Muy bien, Ana Lucía, ¿algo más? Sí, ahorita que me comentabas el hecho de que si una persona quiere funcionar como establecimiento de consumo escolar, primero tienen que estar capacitados con este documento que es el que te menciono. Ahorita si quieres te paso el nombre completo. Y ese documento lo encuentran en la página. Puede estar en la página de saludparaaprender. Saludparaaprender. Ajá, .com.mx, en la página de, o lo pueden buscar así tal cual en el buscador de la página de internet. El nombre es Acuerdo Mediante el Cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en el sistema nacional, en el sistema educativo nacional. Muy bien, excelente. Está un poquito largo el nombre, pero. Un poquito largo, sí. Métanse allá en la página de saludparaaprender. Ahí está la línea directa. Sí. Muy bien, muchas gracias Ana Lucía Cantú de Saludparaaprender de la Secretaría de Educación. Muchas gracias a ti, Liz. Estás escuchando Educarce Radio. Las instalaciones de Educarce Radio se encuentran en la Secretaría de Educación. Nueva Jersey, 4038, fraccionamiento industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León. Visítanos en internet www.nl.gov.mx.educación Escúchanos en línea en www.nl.gov.mx.educarse-radio Yanca, yanca, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a presentárselo a continuación. Ya está, te cuento un cuento listo para iniciar. Y por supuesto queremos agradecer, porque son los que lo realizan, al grupo de tejedoras de imágenes que siempre están al tanto. Muchos años llevan trabajando para mantenernos viva la ilusión. El trabajo que tiene que ver con la imaginación. Cada quien lo aplica de distinta manera. Y van tejiendo imágenes que además son inagotables, son infinitas. Y en esta ocasión nos presentan este relato que es Yanca, yanca. Aquí en Te Cuento Un Cuento. Te Cuento Un Cuento Desde la Biblioteca Papá pingüino reunió a toda la familia Porque iba a darles una gran noticia. Y es que después de mucho pensarlo, iban a irse de vacaciones, pero ¡a la playa! ¡Chu-chu! Exclamaron todos los pingüinitos. ¡A la playa! Así que corriendo decidieron empacar sus cosas. La pelota, los lentes, el sombrero, la cámara. Todos estaban contentos de saber eso del mar. Papá pingüino les explicó que el mar era muy diferente al polo sur. Así que ansiosos esperaron que llegara el día de partir. Mamá pingüina, por su parte, empacó en una gran canasta suficiente helado para todos. Subieron al tren, que era un tren muy, pero muy largo. Y el camino también. Los pingüinitos ya estaban desesperados y le decían a papá pingüino, ¡Papá pingüino, ya vamos a llegar! Y él contestaba, ¡Sí, muy pronto! ¡Papá pingüino, ya vamos a llegar! ¡Sí, sí, muy pronto! ¡Papá pingüino, papá pingüino, ya vamos a llegar! ¡Sí, sí, muy pronto! Decía papá pingüino. Como la situación ya se estaba poniendo un poco tensa, mamá pingüino tuvo una gran idea y sacó la canasta con los helados. Pero algo había pasado. ¡Alguien se había comido el helado! Así que los pingüinitos se vieron los unos a los otros sospechando, sobre todo del más gordito. Pero papá pingüino, para calmar la situación, dijo, ¡Yo sé! ¡Yo sé quién se ha comido el helado! ¡Chut, chut! Dijeron todos, esperando conocer la respuesta. Y entonces, muy solemne, dijo papá pingüino, ¡Quién se comió los helados fue el calor! ¡Chut, chut! Dijeron todos. Pero, por fin, llegaron a la playa. Así que olvidaron el asunto, colgaron sus toallas al hombro y salieron a disfrutar del mar. Ahí, sobre la arena, había conejos, había ardillas y monos, todos bailando y cantando, jugando, ahí en la playa. Los pingüinitos inmediatamente corrieron para meterse al mar y luego salieron desesperados y asustados, diciéndoles a sus papás, ¡Papá, papá, el mar está caliente! ¡El mar está caliente! Pero papá pingüino dijo, ¡Ay, niños! ¡Es que así es el mar! ¡Les voy a poner el ejemplo! Y de un clavado se tiró de la roca más alta. Después de un tiempo, salió muy asustado, diciendo, ¡El agua no está caliente! ¡El mar no está caliente! ¡Está hirviendo! ¡Ay, qué decepción! Bonitas vacaciones. Así que a los pingüinitos no les quedó más remedio que quedarse bajo la sombra de una palmera. Estaban muy aburridos. Pero la más pequeña de los pingüinitos era muy inteligente y les dijo, ¡Oigan! ¿Y por qué no vamos por un helado? ¡Ay, sí! Dijo uno. ¡A mí se me antoja mucho un helado de ubandía! ¡Chuchut! ¡Y de vainirindo! ¡Y de guanapera! ¡Y de mazapiña! Todos fueron a comprar el helado que vendía un señor mandril. Le pidieron permiso de jugar un rato en el congelador y el mandril dijo que sí. Así que los pingüinitos estuvieron ahí risa y risa un buen rato. Cuando los pingüinitos están muy pero muy contentos, se ríen así. ¡Yanca, yanca, yonco, yonco, yenque, yenque! Ahí estuvieron un largo rato hasta que papá pingüino fue a buscarlos. ¡Pero papá pingüino! ¡Es que no queremos salir de aquí porque el mar es muy caliente! Pero papá pingüino replicaba y les decía ¡Anden, niños, anden! ¡Vamos a la playa! Porque no todos los días tenemos al mar ahí. ¡Ay! Decepcionados, los pingüinitos regresaron a la playa. Y al día siguiente fue lo mismo. Hasta que la pingüinita, que era más inteligente, dijo ¡Oigan, encontré un lugar ranca-ranquísimo! Que en el lenguaje de los pingüinos quiere decir algo así como ¡Estupendo, maravilloso, extraordinario! Todos los pingüinitos siguieron a la más pequeña y llegaron a una pista de hielo. ¡Estaban asombrados! ¡Chut, chut! Las pistas de hielo en el mar, eso sí que era nuevo. Era ranca-ranquísimo. Y se pusieron a patinar y a dar piruetas y saltos. Papá pingüino, por su parte, los buscó después de una hora. Ya estaba muy preocupado por ellos y ahí los encontró haciendo piruetas en la pista de hielo. Pero no nada más eso, sino que papá pingüino estaba muy sorprendido de que todos los animales les aplaudían y los alababan porque nunca habían visto tal número. Papá pingüino, discretamente, también se unió a las maromas patinando junto con mamá pingüino, toda la familia estaba feliz. Y entonces, papá pingüino se dio cuenta que era hora de regresar a casa. Viajaron nuevamente en el tren muy largo hasta llegar al polo sur. Papá pingüino siguió asistiendo a su trabajo de hacer cuadritos de hielo. Los pingüinitos fueron a jugar a lanzarse todas las bolas de helado que había. Y mamá pingüino al fin pudo poner sus pies en agua congelada. Pero al poco rato, alguien tocó a la puerta. Intrigados, abrieron. Ahí había un par de orangutanes que habían ido de vacaciones al polo sur. Los pingüinitos los llevaron a casa del panadero para que tomaran calor. Y ahí, los changos decían ¡Loronga, garanga, minga! ¡Loronga, garanga, minga! Que el lenguaje de mono quiere decir algo como ¡Yanka, yanka! ¡Yonco, yonco! ¡Yenque, yenque! ¡Tubú, tubú! ¡Yenque, yenque! ¡Yenque, yenque, yenque, tubú, tubú! Gracias por acompañarnos. Esto fue Educarse Radio ¡Yenque, yenque, 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 Gracias.